¿Quieren ver? Acá voy. ¡Ay, fulminante! Y la fulminante se le hicieron a Camila. Sí. Así es el juego. Así es el juego. Arrancamos tranquila en la noche. ¡Ay, fulminante! ¡Ay, fulminante! La primera fulminante la recibe nada más y nada menos que Camila. Espera que les quiero contar algo. Yo voy a este micrófono. Escuchá. Yo ahora les voy a mostrar quién la hizo y lo que dice. Después voy a entrar a la casa y le voy a anunciar a Camila que tiene la fulminante. Obviamente no voy a decir quién se la hizo, pero le voy a decir que tiene la fulminante para que el resto de la casa no la bote porque ella ya está en placa. Camila ya está en placa. ¿Quién se la hizo? Acá vamos. Las nominaciones son presentadas por Superbiel. Pega el salto a este cliente. Conocé todo en superbiel.com.ar. Mirá. Vengo a usar mi fulminante. Primero voy a confesar algo que me la baja un poco y es que ya estoy pensando que en la semana van a venir a gritarlo y esas cosas. Así que bueno, le quería pedir a la gente si podía quedar entre nosotros, que sea nuestro secreto. Si se tiene que picar, que se pique. La vida es una y la fulminante también es una y no me quiero quedar con las ganas de hacerla. No me quiero quedar con las ganas de nada en esta casa. Así que bueno, se la voy a hacer a Camila. Camila. Yo ya conozco una persona a la que le venían a gritar traidora y me parece que muy equivocados no estaban los gritos. Entonces, nada, una vez me puede pasar que me adviertan de esas cosas y dudarlo. Dos veces no. Después, hay cosas que sinceramente no me cierran de ella. Cosas de tibia, es la verdad. Por ejemplo, que la escuche tirar un comentario acá por el pasillo y cuando se lo preguntamos en la cara, dice que no, lo niega. Que cuando se pelearon, Romy y Alfa decía como que se tapaba los oídos para no escuchar la pelea y no tomar partido de ninguna parte. Después, cosas de la relación con Alfa que me parece que más que nada fue un juego para ella. Y por último, también lo hago porque sé que esta semana probablemente, ya que Romy es líder, nos quieran mandar a mí y a Dani juntas a placa. Y sé que muchas personas iban a ir por Cami esta semana y sé que ahora no lo van a poder hacer. Por lo tanto, vamos a hacer más en la placa y los votos van a estar más dispersos. Lo dejo todo en manos de la gente. Confío en que ven más de lo que nosotros vemos y que muy diferente no pensamos por cómo veo que se fueron dando las placas y la gente que se fue yendo. Listo, nada más. ¿Y cómo te fue? Bien, re bien. ¿Fuiste decir todo? Sí. Ay, qué bueno, Ju. Sí, re lindo, ojalá que lo pasen. Bueno, ya tenemos placa, ya tenemos primera nominada y no la puede salvar ni la líder ni nadie. Ya está directamente en placas el domingo, Camila, porque le hicieron la fulminante. Ahí está. Fulminada Camila. Ahora le vamos a anunciar que Camila ha sido fulminada. Vamos a anunciar que Camila.